Muy buenas noches, acá estamos con una de las actrices protagónicas de Crimen de Familia, con Paola Barrientos. Muy buenas noches, Paola, bienvenida. Muy buenas noches, Javier, hola a todos. La verdad que muy contentos, así, por el desembarco Netflix de esta película, que realmente me parece que enorgullece y que va a cambiar un poco, también dar vuelta al tablero de realizaciones. Una producción, realmente, Sebastián Echindel, con un papel a tu medida, Paola. Así que te felicitamos. Sí, totalmente, totalmente, porque digo, siempre estás en los papeles de... Nada mejor que decir, bueno, de los defensores de los más desposeídos, puedo decir. Puede ser. ¿Querés contar vos? Yo no quiero contar... ¿Te animás a contarnos vos en algunas líneas de que se trata Crimen de Familia? Dale, es bastante complicado, digamos, porque es un thriller, tiene mucho suspenso la película y el relato y los hechos. Se van descubriendo a medida que va sucediendo la película. Entonces, nos preguntábamos eso, ¿cómo contarles de qué va? ¿Cómo entusiasmarlos para invitarlos a verla sin andar espoileando, como se dice ahora? Sobre la trama, ¿no? Porque, digo, me parece que es una película que aborda muchísimos temas de muchísima actualidad. No porque sean cosas que suceden ahora y que antes no sucedían, sino que me parece que es un momento donde todas estas situaciones, digamos, que suceden en la peli y van quedando muy más expuestas o vamos animándonos a hablarlas, a blanquearlas más, a pensarlas más. Entonces, digo, me parece que aborda todos esos temas, pero hay algo que tiene de peliculón, de thriller muy bien construido. Bueno, voy a intentar sentar sin confundir. Imaginate los críticos cuando tengamos que sentarnos a escribir la review de esta película. Si les ponía, no podamos poner alerta a spoiler. Estamos ahí viendo cuando tengamos que hacerlo. Y me estás tirando la pelota a mí, para que lo hagas yo. Te tiré ahí, te tiré a tu win, dije, dice Poncio Pilato. No, pero es verdad. Vamos a contar a los... Sí, por un lado, digo, viene esta parte de invitarlos y entusiasmarlos e intrigarlos para ver la película. Y me parece que luego del lanzamiento y que la película empiece a ser más vista, digo, vamos a poder tener la posibilidad de ponernos a hablar sobre todos los temas que la película plantea, ¿no? Sobre todo de la situación particular que vive Gladys, este personaje que interpreta Janina Ávila. Ay, no me quiero confundir el apellido. Que yo ya estoy vieja y el encierro me está poniendo... Después lo buscamos bien y lo ponemos en la nota o en la entrevista, no te da problema. Pero también como... Sí, no, no, digo, de la peripecia que vive el personaje de Gladys, la doméstica de Alicia, interpretada por Cecilia Roth. Y bueno, yo tengo una participación en la película que se trata de una psicóloga, es casi técnica mi participación, es un aperito especializada en distintos temas vinculados con las mujeres, básicamente. Exacto, sí, sí. ¿Cómo fue componer...? Con problemáticas, sí. Sí, 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 con problemáticas difíciles de mujeres. ¿Cómo fue componer y de qué te agarraste? Creo que es un personaje luminoso de la película, no quiero spoilear, pero personaje muy luminoso que vas construyendo y que, bueno, va a dar un poco de calor. Me meto un poquito, prometo tratar de hacerlo más claro y no adelantar mucho para no spoilear el thriller. Pero que se va metiendo en otros vericuetos y que, bueno, pone el papel de la justicia. Hay doble vara, ¿cómo vivimos? Si tenés plata en este país podés salir por una puerta giratoria y si sos pobre tenemos la victimización y vas a quedarte en la cárcel hasta el último día, aunque no hayas hecho nada. Es un poco el dilema, ¿no? Sí, sí, es eso y por otra parte también el trato. Hay una cierta deshumanización, ¿no? De este personaje de Gladys, ya en las condiciones en las que vive, ya es la empleada cama adentro en la casa de Alicia, vive con su hijo en la casa de Alicia y digamos en una situación de semi-esclavitud, ¿no? Donde hay una deshumanización de sus libertades y de sus posibilidades. Básicamente porque creo que ni siquiera Gladys tiene conciencia de que podría otra cosa. Porque tal vez no pueda otra cosa. No pueda otra cosa no porque ella no pueda, sino porque en la sociedad en la que vivimos estos personajes quedan completamente marginados de todo derecho y de toda oportunidad. Eso me parece que Gladys lo vive en su realidad cotidiana y luego de los sucesos que suceden y que se van descubriendo durante la película, lo vive también de ese mismo modo en cómo es tratada con el servicio de justicia, digamos. ¿Cómo fue para vos componer este personaje de que te agarraste para poderlo hacer, para poderlo construir? Sí, mirá, ya en el primer encuentro de Bastián me pasó unos cuantos libros sobre situaciones, testimonios, historias de mujeres que pasaron por situaciones muy similares a las que transitó Gladys. Ahí me dio bastante bibliografía porque me interesaba y me interesó mucho. Bueno, son esos temas en los que uno se puede interesar pero después, pero no sé si alguna vez hubiese decidido acceder a esas lecturas y eso si no fuese porque tenía esta oportunidad de hacerlo, ¿no? Cuando aparece la oportunidad de hacer esta película, ese material vino de manera espectacular y es muy duro, digo, relatos y realidades muy duras. Y luego, digamos, desde lo que tiene que ver más con el métier de la actuación, Sebastián me parece que tenía muy claro qué particularidades y qué rol quería que tuviese esta psicóloga perito y me parece que hay algo ahí que es medio único, que es Janina, la actriz que interpreta a Gladys, que tiene una pureza y tiene una capacidad de exponer su vulnerabilidad cuando está en escena que me parece que es mágico tener la posibilidad de trabajar con alguien así. Yo la había visto a ella en la película de Diego Lerman, una especie de familia, Sí, yo me acordaba de dónde la había visto sacar así, especie de familia, sí. Sí, y me la había flasheado ya ahí, entonces cuando Sebastián me dijo que la quería ella para que hiciera ese rol me pareció como la mejor decisión para la película. De la justicia también, que va por un lado, de un lado tan prejuicioso, conservador y estricto, donde siento que la sociedad da pasos mucho más adelante que lo que el sistema judicial está dando. Digamos, me parece que corren a la retaguardia de eso. Sí, sí, el acceso a justicia es algo que claramente estamos en esa discusión, de hecho, a nivel país, cómo está funcionando. Y dentro de este desequilibrio que hay también del acceso que podés tener, dependiendo a qué clase social perteneces, digamos, que las cárceles están llenas de... Digo, que son los pobres los que pueblan las cárceles, que la mayoría de las mujeres son víctimas de muchas cosas antes de llegar a cometer algún tipo de delito. Digo, tienen un historial muy difícil de sobrellevar, que muchas de... La mayoría de ellas no terminaron, no estudiaron, muchas de ellas no tienen ni la primaria o apenas la primaria hecha. En el caso de Gladys, que no sabe leer y escribir, quiero decir, es una película, pero... Hay muchas realidades así. Es la realidad, sí, es la realidad que nos está sucediendo. Entonces, de pronto, que quede así tan expuesta en una película, pero que del modo en el que está contada y filmada la película, digamos, donde no hay un dramatismo explícito, ni hay una bajada de línea, simplemente hay una cantidad de sucesos que van construyendo esta realidad que queda tan en evidencia, me parece que está buenísima. La película está buenísima, me parece que va a enaltecer la carterera de Netflix. ¿Cómo fue que llegó el proyecto directamente a desembarcar en Netflix? ¿Estaba pensado directamente para Netflix, para la pantalla grande? ¿Sabés algo? ¿Los podés compartir con nosotros? Sí, digamos, creo que la pandemia precipitó que vaya a Netflix y no pasé antes por los cines. Sí. Digamos, cuestiones de producción, la verdad, estoy menos al tanto de eso. Sé que con Netflix, digo, que había intenciones de que estuviera, pero sí que precipitó y que la decisión de que sea así tuvo que ver con la imposibilidad de hacer estrenos en cine. Nada, nos perdemos de eso, pero ganamos un estreno que va a ser en... A ver, tengo anotado acá. En estos días es. En 196 países. Buenísimo. Es un estreno así, mundial, digamos. ¿Cómo fue trabajar con Sebastián y con todo un equipo de actores realmente increíbles? Cecilia Romo lo nombraste, Miguel Ángel Solán en los roles también protagónicos, Marcelo Subiotto, Silvia Villasur, Luis Lonqui. ¿Cómo fue encarar, cómo te sentiste trabajar en un medio de este megaproyecto donde falta tanta ficción de cine, tanta ficción nacional, no es cierto? Sí, cuando me llegó el proyecto, el guión y el elenco, me dio la sensación, dije, esto es orito en polvo, ¿síste? Y cuando vi la película me superó la, no sé si la expectativa, pero sí, digo, si el guión me había gustado, la película me la flasheó. Yo tuve, digo, con Sebastián trabaja mucho, ¿viste? Tuvimos como varios encuentros antes, es muy preciso en lo que quiere y al mismo tiempo está muy abierto a escuchar las propuestas y al mismo tiempo también llegas a filmar con toda la precisión de todo estudiado por su parte. Yo tuve, digamos, mis escenas eran muy puntuales con un personaje, en el caso de Gladys y en el caso de Alicia, de Cecilia Roth. Sí. Y eso, se trabaja con mucha precisión. Y al mismo tiempo, en el caso de Janina, que tiene menos experiencia como actriz, digamos, por suerte, porque eso lo, no sé si lo suple es la manera correcta de decirlo, porque me parece que lo supera, le da tres vueltas con esto que te decía de su capacidad de trabajar con su vulnerabilidad ahí a flor de piel. Y entonces, en el caso de las escenas con Janina, también Sebastián planteaba como, bueno, si bien seguíamos el guión y todo, una cierta, en relación a los tiempos y al tono y a las cosas, dejar que se produzca ahí el encuentro con ella y aprovecharla, digamos. Una, porque como película, como thriller, suspenso, está buenísima, está bien filmada y bien actuada, porque me parece que se meten en muchos temas, tangencialmente o no, pero tangencialmente digo porque por ahí no son el tema de la peli, pero quedan ahí tan expuestos, que me parece que abre así como una caja de Pandora de temas que me parece que son muy interesantes en este momento para reflexionar sobre ellos. Y tercero, porque estás en tu casa y ¿qué vas a hacer? Nada, mejor que ver el crimen. Te digo la verdad y no te lo digo porque no te estoy halagando porque estás en el aire, para mí es la producción que más me ha gustado de Netflix, que ha llegado y que ha desembarcado, me parece que es genial, es brillante, así que bueno, no se la pierdan y te van a tener muchísimo, muchísimo. Lo mejor de Netflix desde que arribó, he hecho acá o que llega directamente a Argentina, así que no se lo pierdan y están fantásticos todos. Felicitaciones. Yo creo lo mismo, te mando un beso grande. Muy lindo siempre conversar con vos y bueno, nos vamos a acompañar ahí en el estreno. Dale, allí estaremos, comiendo el pochoclo desde la cama. Exactamente, cuídense mucho, te quiero, pago un beso. Chau, chau.